Música Te voy a meter caliente, que yo me vine a dar la venta. Pero que hay de cien y de vente, vente. No sabes lo que tengo en cuenta y cuando te tengo en cuenta, te voy a meter caliente, vente. Que yo me vine a dar la venta, vente. Pide que hay de cien y de vente, vente. No sabes lo que tengo en cuenta y cuando te tenga de frente, te voy a meter caliente. De seguro sí, de seguro no. Y si se te olvidó, mami, adivina quién volvió. El que te dice, te perdió. El angelito que tú le pediste adiós. Dice que tú estás dura, entonces dale. Te estás buscando que por el pelo te jales. Estoy esperando, mami, que tú te resbales. Que goce cuando te lo ves, tri sufra cuando se te sale. Nadie te baja del tonten. La barbis y suken. Cuando encendí en la Mercedes, ven. Si tú quieres, cógeme, reen. Que si te hiciste el culo en la teta, quieres que te den. Mami, ya yo te ubiqué por vista. Rápido tú me montaste caso. Dime cuándo es que es la vista. Yo te voy a pichar por más quisita. Y si quieres, vuelvo a la conquista. Yo soy tu Capricorni, tú eres pisi. Y yo no soy tu Carlos Pibi, pero te monto en la bici. Que todo sea por la crisis. Que en este caso, bebecita, se llama la bella crisis. Tú sabes, pa' ti nunca estoy bici, pero cógelo bici. Que tú eres más mala que lo bici. Pégate, baby, tú dame un kisi. Que si tú eres en Dallas, ¿por qué tú te llamas lisi? Everybody go to the disc, guapa. No sabes lo que está en la mente cuando te tengas lisi. Y dale mami, tírate un paso. A lo malo no le haga caso. Vivo en la vida con cero abrazo. Y quédate soltera, hazme caso. Sal pa' la calle, baby, revela ti. Y del bobo, ese mijo, olvídate. Vente conmigo y desacatate. Si jode mucho, dedicale este bobo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Indica el chat. Oh, oh, oh. De Riga Rondo. De Rene. Atencha. Everybody go to the disc, guapa. Marruco. La verdadera vuelta, oíte, baby. Claro, está bueno. Suena, suena. Suena, suena. Acazamos. Rolando Rodríguez. This the fucking dreamy. Carlos Marcín. Carlos Serrano. Carlos Serrano. Sella, suena. Suena, suena. Muchas gracias. Gracias.